Así es, y hoy tenemos a Lucía Hernández, una diseñadora cucuteña. Ella tiene su emprendimiento y sueña con estar a la par con grandes diseñadores a nivel nacional e internacional. Ya consolidó su empresa y hoy en Tacones en la Mano la traemos para que ustedes conozcan su historia. Dejar volar la imaginación y plasmar en cada prenda su dedicación es lo que ha buscado desde hace 16 años Lucía Hernández, una mujer que a través del diseño de prendas hace sentir bien a sus clientas con la moda. Cada vez que una cliente llega, ellas se sienten tranquilas, se vuelven a sentir bellas, se vuelven a sentir hermosas. No hay nada más bonito y más agradable para una mujer que quedarse bonita y que le guste como se ve y sentirse bien. Y eso lo capta uno en la esencia del diseño, porque uno puede hacer esas prendas personalizadas. Esas prendas que tú vas y en una tienda no consigues y de repente deseas verlas en ti, pero por tu talla, por tu medida, por tu altura no consigues, yo te la puedo hacer. Y eso hace que las clientes se pongan felices y les guste venir y quedarse rato, mandarse cosas con gusto, con alegría. Todo empezó en una urgencia de su hermana que necesitaba un vestido para una presentación y desde ese momento surgieron las ideas para diseñar. Estaba todo cerrado, no había dónde comprar, no había qué hacer, pues yo he confeccionado toda la vida y se me dio fácil decirle, ven, acá hay una tela, acá vamos a hacerse blanco. Ella me miró y pues, me dijo, pues sí, se sabe por ser. El mejor pago que ha recibido durante el tiempo que lleva dedicada a esta labor es la alegría con la que salen las personas de su local y por eso espera seguir realizando este trabajo por muchos años más. Y eso es lo que me gusta, o sea, la satisfacción de poder dar esa alegría y transmitir no solamente la alegría de realizar un producto que se vende sino que le guste a la persona y que se recomiende, eso es lo más importante. Lucía empezó en este mundo como diseñadora empírica, sin embargo ha perfeccionado su trabajo que le ayudó para emprender su propio negocio. El negocio como tal tiene como sus 3, 4 meses que está ya formado. Mi mayor inspiración fue mi madre, mi mayor impulso, mi hermana, Heidi Hernández. Yo creo que una de las cosas más bonitas es tener la certeza y la fe que puede lograr ayudar a hacer grandes cosas. Soy diseñadora empírica, no solamente confecciones de prenda de vestir, también laboros, chaquetas, bolsos, carteras, todo lo que tiene que ver con el gremio del cuero. El mayor anhelo de esta mujer empoderada es llegar a competir con diseñadoras a nivel nacional e internacional.